Y tener dos años de experiencia y verlo hecho de la manera en que lo hicimos, me da pena no usarlo, ¿me explico? Me daría pena que me pasen los años y no usar esa experiencia y eso que yo aprendí ahí para volver a intentarlo y tratar de pelear por un buen resultado como veníamos especialmente esta temporada en que estábamos siempre ahí entre los 8 o 10 durante la segunda mitad de carrera. Fui séptimo y cuarto en las últimas prácticas, o sea, estábamos rápidos de verdad. Después, bueno, obviamente, de ahí a ganar hay un largo trecho, pero estaba en ese grupito de pelear la carrera y eso sí me gustaría, eso sí realmente me daría pena no utilizarlo. Después de la temporada completa, si se da un proyecto con todos los condimentos para pensar en ganar, para empezar a estar en punta, lo analizaría, pero si no está eso, no lo haría y veo difícil que eso suceda porque antes que Canapina hay un montón de opciones en Estados Unidos con más experiencia y más capacidad para ese tipo de categorías. Pero sí las 500 millas creo que me gustaría hacer una tercera oportunidad con todo esto aprendido y ya pensando en hacerlo al máximo nivel y pelear lo más adelante posible. Si Ricardo Juncos arma un auto de otra categoría, de cualquier categoría, de IMSS, de cualquier categoría y te invita a correr un año, ¿volverías? Sí, yo, yo, por supuesto, yo a Ricardo y a Brad Hollinger le estoy muy agradecido y le estaré agradecido por vida por la oportunidad que me dieron. Una cosa, lo que me ha tocado vivir a mí no quita la otra, aparte es muy amplio lo que a mí me nació decir eso porque en el momento me nació decir eso y ya está, pero sí, por supuesto que lo haría y como te digo, estoy más que agradecido tanto a Ricardo como a Brad a indicar también porque me recibieron y me trataron siempre muy bien alguien que ni siquiera hablaba inglés, que corría de autos de turismo, nada que ver con nada y bueno, tuve cosas, experiencias increíbles que me enseñaron un montón, así que la respuesta concretamente es sí y estoy más que agradecido a ellos.